Once I dug from around the way Mi vida nació Easy Mi vida nació Easy Mi madre me abandonó cuando era un muchachito Eso me dolió y me duele a mis mis Desde niño supe, la vida viene con dolor Y si la cosa está mal, siempre puede estar peor Tu mejor maestro es tu último error Tu mayor batalla en tu mente en el interior Miras al espejo, no te sientas inferior Arregla tu corona, arregla tu camisa Conquita el terreno donde sea que tú pises Todos lo pueden, Cristo sí, Él te fortalece Aunque la situación imposible se ve a veces Recuerda, Dios bendice a aquel que lo obedece Sé que la batalla es fuerte, te aseguro que Sin su presencia, tú dices presente Él bendice con victoria en la batalla Oye, deja de quejarte, basta ya Apreciar el proceso fuerte y sos vencedor Apreciar la vida aunque venga con dolor Apreciar lo que Dios ofrece, eso es amor Es perdón y liberación El único requisito con Dios es relación Esto no es religión Es con Dios relación Esto no es religión 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 Gracias.